Si mamá, ya voy. ¿Qué haces? Me asustaste. Lo siento, Irina. Hola. Hola. ¿Así que trabajas para Fyodor Kudaev? Pues sí. Ah, ya. No lo sabía. Fue en camino a una importante reunión. Me da gusto. Debo irme. Oye, espera. ¿Por qué te vas, Irina? Hace mucho que no nos vemos. ¿Y tu trabajo? ¿Te gusta? Está bien. ¿No te cansa estar en el área administrativa? No. ¿Y a mí me extrañas? Por supuesto que no. No es cierto. Escucha, deberíamos almorzar juntos. Hablaré con Fyodor y... Nicolai, cuando te veo, se me quitan las ganas de comer. Debo irme. Mamá. Buenas tardes, Nicolai. Hola. Buenas tardes, Olga. Me alegra verte. Lo haces muy bien. Igualmente. Sí. Discúlpame. Voy tarde. Tengo asuntos pendientes. Que tengas buen día. Igualmente. No te preocupes, Irina. Daré muy buenas referencias tuyas. No te atrevas, Nicolai. Descuida. No lo haré. Con permiso. Debo irme. Mamá. ¿Ah, sí? ¡Qué hombre! Tu cinturón. En busca del amor. Escucha, mamá. Tú escúchame. Nunca te haría un mal. Mamá, entiende. Cada vez es lo mismo. Te dije mil veces que no queda nada en absoluto entre ese hombre y yo. ¿Hablas en serio? Explícamelo para que tu madre entienda por qué no te agrada Nicolai. Es un hombre importante, influyente. ¿Estás jugando? No, no me agrada para nada su estado civil, mamá. Su esposa no quiere darle el divorcio. Inconsciente. Debes entenderlo, Irina. Mamá, ¿no te das cuenta que no piensa divorciarse? Está feliz con la situación. Tiene una esposa y un amante. Basta. Cierra. Eso no es cierto. Sí. Irina, me lo juró en persona. Me dijo que hace tiempo que ya no vive con esa maldita. Mamá, ella no es una maldita. Solo no es feliz. No lo creo. Es mejor que lo olvides de una vez por todas. Ay, me duelen los pies. Aperitivos polacos. Qué interesante. Mamá, ¿no te ofrecieron un menú ya preparado? Claro. Es lo primero que hicieron. Pero no, nunca haría algo así en mi cumpleaños. Yo decidiré el menú. Ensalada italiana caliente con ensalada de arugula. Tomates cherry y pollo. Bueno, ¿segura que escuchaste bien? Él te dijo que no iba a divorciarse. Mamá, no me gusta esta conversación. Por favor, olvídalo. ¿Quieres comer? No, estoy a dieta. Quiero usar mi falda favorita. Por cierto, ¿qué te pondrás? Encontraré algo. Eso no es suficiente. Debes lucir increíble. Invité a Pavel Palich. ¿Quién es Pavel Palich? Nuestro nuevo vecino en el campo. El año pasado compró la casa de verano del vecino. Ahora quiere comprar la nuestra. Quiere expandirla. Me contactó a través del gerente. Ofreció mucho dinero. Escucha, la ensalada de remolacha con queso y nueces. No me dijiste nada. ¿Quieres vender la casa? ¿Y para qué la queremos? Pensé que tú y Shurik irían allí, pero nunca quisiste. Y Pavel ofrece mucho dinero. ¿Pero por qué? ¿No te gusta? Aunque es lo mejor, no he aceptado vendérsela. Deberías aprovechar la situación. Es un hombre soltero, sensato, rico. Entonces dime por qué no se ha casado. Pregúntale tu ensalada a César. No. Nadie la cocinará mejor que yo. Hola. Hola, abuela. Hola, muchachos. Mamá, ¿tienes algo de comer? Claro que sí. Ven. Ven, entra. Buenas tardes. Siéntate ahí. Sí, muchas gracias. ¡Guau! Ensalada italiana con algo de arugula. Comida para conejos no me gusta mucho. Muy gracioso. Voy al restaurante. Hablamos después. ¿Qué es esto? ¿Qué han traído a la casa? ¿Qué es eso? Es gas. Helio. Es para inflar globos. ¿Qué globos? Globos normales, para que puedan flotar. Pensamos que si los vendemos, tendremos 100% de ganancia. ¿Ah, sí? ¿Y dónde van a venderlos? En las calles. También en los centros comerciales. ¿El zoológico es un buen lugar? ¿De qué hablan? ¿Se dan cuenta de lo que dicen? Sin permiso para venderlos, se echarán en dos minutos. ¿Y acaso saben cómo usarlo? Sí, por supuesto. Muéstrales. Anda. ¡Madre santa, qué susto! Llévate eso de inmediato. Regrésalo a donde lo compraste. ¿Quién te vendió esa basura? No voy a devolverlo. Necesito dinero. ¿Y para qué? Ya te doy suficiente dinero para gastar. No es cierto. Me cuentas hasta el último centavo. ¿Yo qué? Todo el día trabajo como esclava por esos centavos. Tenemos una hipoteca y reparaciones que pagar. No se enoje. ¿Y si los llevamos a vender a la tienda de nuestros amigos? Escuchen bien. Ya no quiero ver esta basura en mi casa. Un momento, no necesitan ir a ningún lugar. Irina, he decidido decorar el salón. Pero, abuela, ¿quieres hacer un pedido? ¿Un gran pedido? Claro. ¿Cuánto pagarás? Lo discutiremos. Con permiso. ¿Cómo van? Shuri. Perdón. Estoy bien. Bienvenido. Felicidades. Feliz cumpleaños. Gracias, hermosa. ¿Podría servir más bocadillos? Gracias. Hola. Qué gusto. Luz es preciosa. Hola. Te ayudo. Adelante. Pase. No tardes. Muchas gracias. Venga, por aquí, por favor. Gracias. ¿Todo en orden? Pavel Palt. Oiga, por eso me avisa. Muchas felicidades. Gracias. Cada vez luces. Pasa, por favor. Escucha, te presento a mi hija Irina. Un placer. Pavel Paltich, a sus órdenes. Irina, mucho gusto. ¿Por qué no vienen a mi casa de verano? Si nos invitas a comer, con gusto asistiremos. Claro. Ahí podremos hablar. Encantada si vemos. Gracias. Adelante. Que lo disfrutes. Oh, gracias. Sin duda lo haré. Bien, puede sentarse aquí. Gracias. ¿Le puedo ofrecer algo de beber? Gracias, pero prefiero atenderte. Oh, Román. Qué impuntual. ¿Por qué llegas tarde? Lo siento, lo siento. Felicidades. Luces preciosa. ¿Cuántos años cumples? Eso no se pregunta. Oh, olvidé que hace años que cumples 16. Deja de decir tonterías. ¿Dónde está mi obsequio? ¿Qué obsequio? Román. Ah, es cierto. Olvidé que hoy cumple 100 años, perdón. Aquí está. Ten cuidado. Qué belleza. Román. Siempre tuve ganas de uno así. Estaba seguro de que te gustaría. Olga, quiero presentarte. Sí. Él es Valentín. Es un pariente mío. Mucho gusto. Valentín, pase por aquí. Gracias. Esperaré afuera. No, no, no. Y eres invitado. Valentín, no discutas con esta mujer. Te matará con panques. Muchas gracias, Román. Pasen y tú mejor ven. Miren quién es la linda Irina. Olga, siéntate. Aquí estoy. Las copas están servidas y estamos completos. Me alegra estar aquí hoy. Irina, brindo... Lo siento, me parece que tengo prioridad por ser de la familia. Román. Es cierto, llegué temprano y me estaba preparando. Disculpen. Qué vergüenza. Qué les sucede. Fue un gusto que ya venían. Mil gracias. La comida estuvo delicada. Es en serio, casi no comieron nada. No, no estoy bien. Pero es muy temprano. Apenas tocaron la ensalada. Aún no hay un trato fuerte. Deberían probar. Sí, hasta luego. Gracias. Qué locura. En verdad se volvió un loco. Qué malo terrible. ¿Ustedes saben quién es? Es un pretendiente, Román. Es demasiado ridículo para no notarlo. Hasta no es nada gracioso. ¿De dónde lo sacaron? A ti, Román. Es mi pretendiente. ¿En serio? Sí. Olga, ¿qué hiciste? Dime, ¿quién es el pariente tuyo? Te voy a limpiar. Ya, Irina. ¿Qué hace? Él es Valentín, esposo de mi sobrina, más bien su exesposo. Se casaron en la mañana y se divorciaron en la noche. ¿Acaso vive contigo? Por un tiempo. Ah, ¿les conté que inundé a mis vecinos? No. Fue una tubería. Se atrevieron a demandarme. ¿Pueden creerlo? No creo. Es demasiado. Claro que lo es. En el pueblo nadie quiere darme trabajo. Por más que insisto, así que Valentín me ayuda. Es hábil, astuto y todo lo hace rápido. ¿Lo escuchaste? Necesitamos ayuda de alguien así. Las reparaciones son muy costosas. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo con los chicos? No lo sé, pero Shurik está muy contento. Debe ser algo interesante. ¿Seguro? Ay, no. Oh, Irina, hermosa, me muero por bailar contigo. Disculpe, pero le decía a mi madre que me voy. Usted también debería hacerlo. ¿Tú crees? Sí. No te atrevas a decir nada. Es perfecto. Mamá, mamá. Mamá va a vender la casa. Estamos perdidas. ¿Vas a vender la casa a él? Es suficiente. Acompáñame a la cocina. Mira, los camareros llevan demasiado tiempo ahí adentro. Irina. Quiero que me ayude. ¿Y qué? Con la comida. ¿Qué están haciendo? Ah, limpiamos. Según el contrato con el cliente, debemos dejar limpio. ¿En serio? ¿Y crees que podamos tener un contrato así tú y yo en nuestra casa? Escucha, mamá. Primero tenemos que ver las cláusulas, ¿sí? ¿Es mamá de los decoradores? No, solo soy madre de Shurik y él... Y yo... ¿También firmaron un contrato con usted? No, no, trabajo solo. Mamá, Valentín realizó una prueba de la capacidad de nuestros pulmones. ¿Cómo? Debes inflar el globo con una exhalación. Así sabrás la capacidad de tus pulmones. Según parece, usted infló ese. Pero él es un adulto. Claro. Ustedes ya no son unos niños. ¿Fuman? No. ¿Verdad? No. Los veo un tanto débiles y músculos. En la escuela tenemos horas de educación física. ¿En serio? Hace ya tiempo lo inscribí a un gimnasio. Y solo fue un día y después se rindió. Oye, mamá, fue una completa tontería. No sirvió, fue inútil. Oh, disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Ay, qué vergüenza. No se preocupe. Y tú, niño, ¿cómo sabes que es una tontería si solo fuiste una vez? Ay, mamá. Mejor prepárense y vámonos. Disculpe y hasta luego. Hasta luego. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Vamos a tu casa o a la mía? ¿Tu casa o a la mía? ¿Estás loco? Déjame. ¿Qué te pasa? Tu propia madre no encuentra a alguien para ti. Te vas a quedar sola loca. Déjame. Ay, basta, basta. Chicos, ¿qué sucede? ¿Qué están haciendo? Limpiamos. Así es más rápido. Tienes razón. ¿Qué haces? Eso es para Román. Esto para ti y esto para mí. Mamá, estás loca. Es demasiada comida. Pues, es para Shurik y Mijei, que siempre está con él. Deben comer, ya que están creciendo. Pero eso pesa demasiado. Valentín te ayudará. Valentín. En realidad, quería pedir a Valentín que llevara a Pavel a casa. Está cerca. He llamado un taxi para él y ya va camino a casa. Ah, qué bien. Ah, hay mucho trabajo por hacer. Entonces, los chicos llevarán las cosas de Román a su auto. Pero... Todo quedó muy lindo con los globos, ¿no crees? ¿Román? Adiós. Adelante. Muchas gracias. No sé qué habría hecho sin su ayuda hoy. No es nada. ¿Dónde lo pongo? En la cocina. Bien. Venga. Oh, aquí. ¿Aquí? Sí. Es muchísima comida. No sé cuándo nos la terminaremos. Haga que su hijo invite a sus amigos y lo comerán en minutos. Al parecer, Mijei es el único que tiene. No son muchos. Los dos creen que son los mejores chicos y que sus compañeros de clase están por debajo de ellos. Entiendo. ¿Dónde pongo estas? ¿Con té? De acuerdo. Mamá está jubilada, pero es una mujer que no puede quedarse en casa. Así que trabaja como agente de seguros. Ajá. Entiendo. Ya lo imagino. ¿Y tú? Abogada. ¿Sí? No... Lo pareces. ¿Y qué parezco entonces? Bueno... Tal vez una maestra, maestra de primaria. ¿Y trabajas con casos criminales? No. Ahora no tomo casos criminales. Estoy en lo administrativo. Ah. Entiendo. ¿Y tú qué harás, digo, cuando termines con las reparaciones de Román? Bueno, ya sabes, tal vez me una un equipo de reconstrucción o consiga algo diferente. Sí, claro. La ciudad se está expandiendo. Pues sí. Veo que hace poco terminaron reparaciones aquí. Sí, yo honestamente pensé que no sobreviviría. Fue una pesadilla. ¿Te quedarás mucho tiempo con Román? No, ya sabes, el trabajo más grande era para los vecinos y ya lo terminé. Román necesita un par de reparaciones y ya sabes cómo es. Él dice, está bien para mí, pero no toques nada, todo está bien, solo no toques. Mi madre y yo quisimos que las hiciera varias veces. Entiendo lo que siente. Quiere irse a dormir y que nadie lo moleste. Sí, sí, sí. Tener su espacio y que nadie lo invada ni lo presione. Sí, 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 sí. Eso no pasaría conmigo. Irina, quizás me ayudarías. No hay problema, ¿en qué? Verás, los vecinos compraron los materiales de acabado y yo... Bueno, yo no soy diseñador de interiores, no tengo buen gusto. Tal vez puedas ayudarme a elegir el papel tapiz. Con todo gusto. Gracias. Gracias a ti, me gusta hacerlo. Aquí elegí todo sin ayuda de un diseñador. Bueno, es perfecto. Gracias por el té. Yo te agradezco lo que hiciste por nosotros. No es nada. Bueno, ya me voy. Sí, claro. Hasta luego. No te preocupes. Lo siento. Tengo el resto de la vajilla. No pasa nada. ¿Sabías que es de buena suerte? Estaba esperando que lo dijeras. Entonces, necesitaré una aspiradora. Hazlo con cuidado, no vayas a lastimarte. ¿Qué estás haciendo aquí? Shurik, ¿me prestarías la aspiradora, por favor? Claro. Buena suerte, ¿no? Buena suerte. Recuerdo este álbum de fotos. Román, ¿eras realmente obeso? Fue por la foto, no era obeso. Estaba musculoso, no era obeso. Oh, y este es de nuestro baile de graduación. ¿Y esto? Esta, pero, ¿de dónde sacaste esta foto de Bolodia? No la conocía. Pues, cuando salió del hospital, lo encontré y tomé esa foto. Dios mío. Esta fue la última fotografía, ¿verdad? ¿Por qué no me la mostraste? En un principio no era el momento adecuado. Luego, pensé que la había perdido. Bien. ¿Me la darías para copiarla? Puedes quedártela. Escucha. Volvamos a guardar todo. Hasta que sea demasiado tarde. Y así Valentín no podrá tapizar el muro. No es necesario. Por supuesto que no. Deja que Valentín haga su trabajo. Como debe ser. Ay, ¿para qué todo esto? ¿Por qué el señor me castiga de esta forma? Es el universo que te está dando señales. ¿Sí? ¿A qué te refieres? Señales de que no hay que vivir en una posiga. Escucha. Ya estoy sufriendo demasiado. Si no fuera por Valentín, no sabría cómo sobrevivir. Valentín, Valentín. Ay, parece que no pueden vivir sin él. ¿Por qué no te agrada? Es un buen hombre, trabajador, decente. Incluso lo recomendaré con los vecinos. ¿Seguro? No elige ni un papel tapiz sin Irina. ¿Por qué no podría? Ya sé. Tal vez le gusta. ¿Tú crees? ¿Por qué? ¿En serio prefieres a tu bailarín de disco? De acuerdo. Entonces, ¿por qué su esposa lo echó? ¿Qué dice tu sobrina? Mi sobrina no dice nada. Pero su padre dice que solía beber un poco. ¿Sí? Bebía. Pero ya no bebe más. Lo dejó. Yo te lo garantizo. Oh, llegaron. Tío Román, entonces este es para tu dormitorio, este para el baño y este para la sala. ¿Te gusta? ¿Por qué no dices nada? Me gusta. Mamá. Demasiado femeninos. ¿Qué dices? Te mostraré. Ayúdame, Valentín. Sí. ¿Por qué están tan callados? ¿Te gusta, Román? Me gusta. Me gusta. Ahora, ¿por qué no limpian la mesa y bebemos té? Ven conmigo, acompáñame. No, es en serio. Ir de compras con una mujer es una muerte lenta. En cambio, las mujeres se vuelven sumamente bellas, con más energía. Una paradoja. No lo sé. Me parece que Valentín se las arregla muy bien. Bueno, no compramos nada extra, solo lo necesario. Quería comprar unas cortinas, pero sentí pena por ti y decidí hacerlo en otro momento. Muchas gracias por tu ayuda. Disculpe, Nora, de trabajar. Gracias por el té. Irina, pensé que te caería bien una barra horizontal en el corredor de tu casa. Puedes comprarla en cualquier tienda deportiva o incluso en línea. Son baratas. Tal vez ayude a Shurik a ejercitarse. Muchas gracias. Él lo sabe todo. Mamá, resulta que se dio cuenta de que a Shurik no le gustan nada los deportes y que tiene la espalda torcida. Problemas de postura. Es lo que dije. Sí, parece que lo sabe todo. Olga, te miro y me pregunto. ¿Por qué estás tan inquieta? Después de todo, el chico le da consejos útiles y tú... ¿Y yo? Y tú nada lo echarás a perder con tu educación feminista. Oh, vamos. Te encanta dar consejos, Román. Shurik parece un espagueti. En serio. Tío Román. Bueno, un poco. Pensaba hacer caminata nórdica con él los fines de semana. Entonces pregunta antes de opinar. ¿Qué pasa? Caminata nórdica. Y luego a bailar disco. Muy gracioso. Muy simpático. Es considerada un buen deporte. El doctor me aconsejó hacerlo por mi espalda. Mamá, Shurik no hará nada de eso. Estás loca. Mi nieto lo hará, te lo aseguro. Así, bailando. ¿Dónde olvidaron sus esquís? Es el tercero que pregunta. No prestes atención a los ignorantes. ¿Puedes sentir que tu espalda se endereza? Honestamente, no. Es porque lo haces mal. Sería mejor caminar como la gente normal. Así Shurik vendría. Tu Shurik es un perezoso. Valentín tiene razón. Necesita hacer deporte. Fútbol, natación o algo. ¿Y cuándo hablaste con él? Cuando compramos los tapices. Pensé que se estaban llamando. Dios no permita que salgan. ¿Dios no permita? Quiero llamarlo, pero sería extraño sin tener una razón. Dios. La mejor abogada de la ciudad busca una excusa para llamar a un campesino. Madre. No entendería si hubiera aparecido antes, pero ¿cuál es la razón para llamarlo ahora? Es muy lindo. Cuida la espalda. ¿Quién? ¿Valentín? Es un descarado y además... ¿Además qué? Ex-alcohólico. ¿En serio? Irina. Él no parece alcohólico. Te digo que su esposa lo echó de la casa por beber. Puede ser bastante reservado, pero seguro no es alcohólico. Dejó de beber y se volvió reservado. Cielos. ¿Y ahora qué? Psst. ¡Oh! ¿Cuando llegamos estaba bien? Alguien lo hizo. ¿Cómo? Mamá, lo hacen con un destornillador. Ay, ¿quién lo haría? No lo sé. Aquí no está prohibido estacionarse. Hay una cámara en la entrada. No, nunca te casarás, Irina. ¿Qué dijiste? El universo te da una señal. ¿Qué clase de señal? Hace diez minutos decías que no encontrabas una excusa para llamar al campesino. El universo te envía una señal, pero no puedes verla. ¡Oh, santo Dios! Perdóname a mí y a mi alma pecaminosa. Enseño a mi propia hija a coquetear. Con un granjero. Aunque, claro, sabe de reparaciones y no hay muchos así. Me voy a casa. Arriba, Derchi. Saluda a Valentín. Olga y yo nos conocemos desde niños. Vivimos en el mismo lugar. Estudiamos juntos. Ella conoció a su esposo, Bolodia, en el instituto. Él era profesor. ¿Profesor? ¿Y entonces? Pues hubo un escándalo. Estaba casado. Tenía un hijo, miembro del sindicato. Y ella era estudiante. Después todo se calmó. Y hace cinco años que Bolodia murió. Tenía cáncer. En medio año perdió su fuerza. Toda su fuerza. Olga por poco se suicida. Te llaman. Gracias. ¿Hola? Claro. Bien. Está listo. Te lo agradezco. Entiendo que sonará tonto, pero realmente no sé qué haría sin ti. ¿Shurik podría? Él no sabe hacerlo. Pronto aprenderá. ¿Qué tal la barra? ¿No compraste la barra? Bueno, en realidad no. Pruébala. ¿Dónde vas? Ya es suficiente. ¿Qué haces en educación física? ¿Qué? Todo. Tenemos maestros diferentes todo el tiempo. Claro, entiendo lo que dices. Escucha, tal vez tengas que esforzarte a desarrollar tus músculos haciendo ejercicios en lugar de sentarte frente a la computadora a jugar videojuegos. Eso te ayudará para el futuro. Yo se lo he dicho mil veces. Pagué la membresía para un gimnasio, pero nunca fue. Tal vez deba contratar a un entrenador particular. Claro, me parece buena idea. Están locos si ustedes creen que bailaré con música. Esas son las clases grupales. Yo te estoy hablando de un entrenador particular. Será como un policía y te obligará a hacerlo todo. Mamá, es una idea muy tonta. ¿Ejercicios conmigo? ¿Qué ejercicios? Correr. Yo salgo a correr todas las mañanas. Podríamos intentarlo. Nada de pruebas. O lo haces o no. ¿A qué hora de la mañana? Antes de la escuela. ¿Entonces tendré que levantarme temprano? ¿Qué pensabas? No hay opción. Buenos días. ¿Cómo están? Hola. Estamos listos. Sí, excelente. Te ayudo. Dime, ¿has corrido antes? Solo en las clases de educación física. ¿Y largas distancias? No. Ya veo. Escucha, comenzaremos despacio. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Si se pone difícil, no te detengas. Continúa, ¿de acuerdo? Sí. Valentín, gracias. No, no es nada. ¿Vas al trabajo o correrás? No, mejor voy en el auto. Mucha suerte. Vamos. No te preocupes por él. Gracias. Anda. Adiós. Hola. Sí, mamá. Entiendo. ¿Acaso no puedes hacerlo sin mí? Ya sé que soy abogada, pero... Bueno. Bien. Adiós. Ya llegamos. Pasen, por favor. Adelante. Entra. Tome asiento. Gracias. Bueno, ¿cuáles son sus preguntas? Pavel quiere aclarar algunos puntos del contrato. ¿Es un contrato de compra-venta? Eh, ¿cuánto tiempo tomará? Es decir, el proceso aquí y allá, el clima es propicio y quiero construir una piscina. ¿Piscina? Bueno, si han decidido vender, puedo construirla de inmediato. ¿Y si se puede saber dónde la vas a construir? Hay una pequeña cama de flores cerca de la casa. Me gustaría hacerla ahí. Bueno, sí, ya que es el lugar más soleado. Sí. Mamá, si el señor Pavel compra nuestra casa, tiene derecho a poner la piscina donde quiera. Irina, dime, si hago un primer depósito, ¿puedo construir la piscina primero? Claro que puede ser un depósito. Le daremos un recibo, pero si decidimos cambiar de opinión, le devolvemos el depósito y es todo. Ya veo. Sí, mi consejo como abogada es que no se apresure con la piscina. Por supuesto, gracias. ¿Tiene alguna otra pregunta? No tengo mucho tiempo, lo siento. Sí, por supuesto, gracias. Irina, perdona lo del otro día. No, no es nada. Adiós, Pavel. Con permiso. Aquí me quedo. Gracias. Que le vaya bien. Mamá, ¿por qué lo trajiste aquí? Él me lo pidió. Quería disculparse contigo después de lo que pasó. Pues, iremos que tuvo éxito. De acuerdo. ¿Entonces vas a venderla? Pues, no sé, lo decidí ayer y hoy la piscina en el lecho de flores. Tu papá la sembró. Yo... Creo que te apresuras y lo lamentarás después. No, no, no. Nadie visita esa casa y tienes problemas con la hipoteca. Ay, Dios mío. La vida se va como el agua. Pagarás parte de la deuda, ¿no? No, 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 no. Ese es tu dinero. No, no necesito nada. Es para ti y Shurik de parte de papá. Mamá, piénsalo bien. Sí, de acuerdo. ¿Y cómo está el campesino? ¿Te ayudó? Nuestro campesino me ayudó. Cambió el neumático del auto y colgó la barra. Oh. Sí, y entrenará a Shurik. Ahora correrán juntos por las mañanas. Ajá. Vaya que es inteligente. ¿Por qué, mamá? Pues porque lo es. No tiene un lugar para él. Lo busca, pero no lo encuentra. No digas tonterías. Bien hecho. Trabajas duro. Sigue así. Muy bien. ¿En serio? Ajá. Mamá dice que es solo porque me desafiaste. Bueno, tu mamá sabe algo de ti y por eso te dijo eso. ¿Tú qué piensas? No sé. Me gusta correr. Me agrada. Qué bueno, Shurik. ¿Qué opinas? ¿Una vuelta más? Estudia libre. Si quieres. ¿Listo? Sí. ¿A correr? Ay, Dios. Pero si están empapados. Pasen. Para que no se vayan a enfermar. Tomen las llaves. Tomen. Gracias. Te queda perfecto, Shurik. El regalo que trajo la abuela de la India fue útil. Después de que regresó de la India, nos obligaba a usar fragancias horribles y lavarnos la cabeza con cosas raras. Siéntense, por favor. Tu ropa está en la secadora. Estará lista en una hora. Perdón por despertarte en fin de semana. Tal vez querías dormir hasta más tarde. No, al contrario. Me quedé dormida. Me hubiera quedado así hasta el mediodía. Y en la noche no tendría sueño. Listo. Gracias. Pues gracias por el delicioso desayuno y por... No hay problema. Adiós, Valentín. Sí, adiós. Bueno, ¿y cómo va? Bien, ya se está acostumbrando. Es sorprendente. Te estoy muy agradecida. ¿Te gustaría correr con nosotros? Vas a un gimnasio, pero tienes un parque increíble y... No, no estoy lista para correr. Es una pena. Bueno, pero ¿podemos salir a dar un paseo? Sí, hagámoslo. Adiós, cuídate. Sí, tú también. Sí. ¡Ayuda! ¡Ay, ayúdenme! ¡Quieres matarme! Vamos a ayudarla. ¡Tranquilo, déjala! ¡Es mi esposa! Te alcanzaré. ¿Por qué la estás agrediendo? Déjala. No te metas. No es asunto tuyo. Tranquilo. Tú no entiendes. No sabes qué pasa. Te dije que no te metas. Cálmate, 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 tranquilo. ¡Déjame en paz! ¡Pashka, ¿estás bien? Estoy bien. ¿En serio? No entiendo. Vámonos a casa. Te ayudo. ¿Estás seguro que puedes caminar? Me duele. Vaya comedia. No, más bien un drama. Ella lo ama por el dolor y él por su compasión. No me extraña que te haya visto como maestra y resultara ser abogada. Cuéntame, como abogada, si hubiera herido al hombre por defender a la chica, bueno, si se hubiera caído, si se hubiera hecho daño, ¿qué me habría pasado? Bueno, depende de muchas sutilezas. ¿Qué declaración escribiría la víctima? ¿Qué tipo de lesiones? ¿Qué dirían los testigos? Bueno, creo que con esos agravantes sería una sentencia menor. Pero igual sería sentencia. Bueno, sí, pero es un ejemplo. Sí. ¿Por qué no quieres ir a casa? Es que tú no entiendes. No entiendes qué. ¡Oye! Ay, la gente a veces vive como en las películas. Te invito al cine. Con mucho gusto. Ah, sí. Una buena película, incluso inesperada. Sí, también me gustó mucho. Gracias. ¿Por qué? Pues por todo. El paseo. La película por... esta linda noche. Pues sí, aunque creo que no se repetirá. ¿Por qué? Bueno, la película, la gente que sale del cine, una noche cálida, una mujer hermosa. ¿Qué es esto? Tal vez no debía serla. Me gustas mucho. Hola. 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 ¿Qué es esto? Enferma. Uy, ¿tienes fiebre? Tomé un medicamento. Estoy mejor. No me veas así, por favor. A una enferma eres muy bella. Me lo dices por amabilidad. Listo, un delicioso desayuno. Taca, taca, taca. Gracias. Entonces, ¿quién es la paciente hoy? Valentín. Buenos días, Olga. Hola, mamá. Fui a comprarte algunas cosas. ¿Por qué compraste todo esto? Te dije que no necesito nada. Y Valentín es un gran cocinero. ¿Sí? ¿Tienes hambre? No, no, no. ¿Y cómo estás? Estoy mucho mejor. Tomé mis medicamentos. Bueno, me voy al trabajo. Hasta luego. Mejor a ti. Valentín, muchas gracias por visitarla y ayudarla. Sí, gracias. Llámame cuando termines. Sí, claro. Adiós. Come. Claro. ¿Me llamas? ¿Sí? Claro que sí. Bueno, una taza de té. Ajá. ¿Por qué tiene tanta prisa? ¿Encontró un trabajo? Ajá. ¿Una construcción? No en una construcción de taxista. ¿Taxista? ¿Qué te sorprende? No. Aunque la brecha entre abogada y taxista es grande. Recuerdo que alguna vez me dijiste que lo más importante es la personalidad, ¿no? ¿Es bueno? Es grandioso. Ya veo. Muy bien. Mamá, en serio. Es muy amable, es muy reservado, pero es que es tímido. Es porque no se siente digno de ti. Te quiero mucho, mamá. Yo igual. Mira. Dios, ¿qué es eso? El depósito de Pavel. ¿Así que estuviste paseando todo ese dinero por la ciudad? Solo tomé el autobús. ¿Y qué? ¿En qué piensas? Es peligroso. Irina, me pediste que te ayudara a alejar a Pavel y lo hice. Me pediste que hiciera un trato y lo hice. Aquí está tu dinero. Haz lo que quieras o llévalo al banco. Ay, puedes hacer lo que quieras. Así que la venderás. Ay, está obsesionado con hacer una piscina. No puede ni dormir. Dijo que era hora o nunca. Lo siento, mamá. ¿Lo sientes? Shurik y tú, en verdad, nunca van ahí. Así que no se pierde nada. Suficiente. Algo más. Cuando te mejores, lleva a Shurik y a tu gran superhombre a la casa de campo. Tengo una lista de cosas de papá. Necesito recogerlas. Toma lo que quieras, ¿de acuerdo? Hay empresas que empacan y transportan. ¿Entiendes? Y los muebles. Ay, los muebles. No lo sé, véndelos o dónalos. Solo haz lo que quieras. No quiero para nada regresar. ¿En qué compañía de taxis trabaja? No lo sé. Yo aseguraría la compañía de taxis. Qué aire tan puro. ¿Cómo logramos respirar en la ciudad? El agua del pozo es deliciosa. ¿Cuándo fue la última vez que viniste? Cinco años. Oh, wow. Es una casa muy bien conservada. Todo está en su lugar. Mamá contrató a alguien que se ocupa de ella. Hay un vigilante en el pueblo, así que lo tiene todo controlado. Muy bien. ¿Listo? Adelante. Sí, voy. Linda casa. Mamá siempre decía que aquí los problemas desaparecen. Ella y papá adoraban esta casa. Venían aquí cada fin de semana. Soñaban con vivir aquí tras jubilarse, pero como ves, papá murió y todo. Oye, tu madre vive sola y aquí es lindo, tranquilo. ¿Podrías venir a vivir con tu hijo? No, 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 no me gusta. El camino es largo. Trabajaría en la semana y los fines de semana no descansaría. A Shurik le aburre aquí. Mi mamá temo que no querría regresar a vivir aquí. La muerte de papá para nosotros fue una sorpresa. Nunca había estado enfermo. Y un día le diagnosticaron cáncer. Todo pasó demasiado rápido. Al parecer no tuvo tiempo de asimilarlo. Ella buscó una manera de protegerse. Quería creer que no había muerto, sino que vivía en la casa de campo. Por eso no creo que venga. Ellos se amaban demasiado. Y no es porque sean mis padres, pero realmente tenían una relación única. Recuerdo muy bien cómo mi padre le propuso matrimonio. Tenía unos cinco años. Él era un hombre casado, ya sabes. En la época soviética, él era profesor, ella era estudiante. Por supuesto, fue un escándalo increíble. La esposa no quería el divorcio. Y mi madre, bueno, ella siempre fue inteligente. Nunca le exigió nada. Siempre dijo que un sello en su pasaporte no haría ninguna diferencia. Lo principal es que estuvieran juntos, sí. Así que al final de varios años de su unión, yo nací y esta mujer, su esposa, conoció a otro hombre y ella exigió el divorcio. Pero mi padre no le dijo nada a mi madre. Y me trajo a los cinco años como su cómplice. Solo imagínatelo. Me pidió que escondiera el anillo. Lo escondí en esta panera. Mi papá se quedó afuera en la calle y tan pronto como ella encontró el anillo, le hice una señal. Y entonces puso su canción favorita y le pidió matrimonio. ¿Te imaginas? Para ella fue una gran sorpresa. Ellos eran muy románticos. Y yo por alguna razón estaba absolutamente segura de que también viviría eso. Mi mamá se ríe de mí y dice, Irina, solo provoques a las personas para que te decepcionen por tu ingenuidad. Bien, vámonos. Sí. Vámonos. Hola. ¿Shurik no está en casa? Ah, no. Llevo un rato esperándolo. ¿Qué pasa? La verdad, señora, no tengo su número de teléfono y es que sucedió algo. ¿Qué sucedió? Pues es su hijo. ¿Le pasó algo? ¿Cómo le explico? Es que Shurik fue secuestrado. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que secuestrado? ¿Quién...? Fueron unos chicos muy grandes adultos. Nos molestan todo el tiempo y nos vendieron globos con helio y ahora nos están exigiendo dinero. No, no entiendo nada. ¿Qué dinero? La abuela les pagó por su cumpleaños. Es que nos faltaron algunos globos y los secuestraron y dijeron que si no les llevaba el dinero no lo dejarían salir. Lo golpearían y enviarían al hospital. ¿A qué te refieres con que no lo dejaran salir? Tenemos que llamar a la policía. Espera, espera, espera. ¿Sabes a dónde lo llevaron? Bueno, sí, hay un garage donde ellos se reúnen. ¿Puedes guiarnos a ese lugar? Sí, sí, vamos. Sobre el auto. No, Irina, espera. Mejor vete a casa. Volveremos pronto, lo prometo. ¿Estás loco? No me quedaré. Iré contigo. Irina, escucha. Quédate. Podrían llamarte. Necesitas responder. Todo es por el bien de Shurik. ¿Entiendes? Anda. No te preocupes. No te preocupes. Hola, mamá. Regresamos. No puedo hablar en este momento. Shurik, ¿estás? Te llamo en cuanto pueda. Sí, adiós. ¿Hola? Irina, estamos en el lugar. Es en la calle Reivinovaya. No te preocupes. Seguro no es serio. Solo son chicos jugando. Es todo. Irina. Escucha, para que estés tranquila. Si no llamo en media hora, llama a la policía y dales la dirección, ¿sí? De acuerdo. Adiós. Vamos, amigo. No hagas ruido. Entonces, me toca. Bueno, entonces, pondré esto y esto. Es todo, ¿seguro? ¿Qué clase de juego es? Perdiste. ¿Entiendes? Aprende a jugar. Vamos, te toca. Chicos, soy yo, Mijey. Ya les traje el dinero. ¿No viste? Te dije que te toca. Te dije que te toca. Te dije que te toca. ¿Hola, chicos? ¿Hola? ¿Quién eres tú? ¿Eh? Vámonos. ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Para qué es el dinero? ¿Para pagar el hospital de tu madre cuando ella sufra un colapso mental? ¿O para pagar el tinte por todas las canas que le sacarás? Llama a tu madre. Hazlo. Dios, ¿cuándo pensabas contarme todo esto? ¿Por qué me mentiste? Mamá. No puedo más, ¿sabes? Estoy cansada de todo lo que haces. Mamá, te dije que no lo volvería a hacer. Mamá, ¿quieres que no lo reprenda? Déjame en paz. No eres un chico tonto. Tienes cerebro. ¿Qué has estado haciendo? Mamá, yo quería decirte, pero... Ya cállate. No quiero escucharte. Y tú, mamá, ya déjame en paz. Mamá, te dije que no lo volvería a hacer de nuevo. Me dijiste lo mismo. Hace tiempo, en este mismo lugar, cuando organizaste una recaudación de fondos que según tú era para... Para las vacunas contra la rabia de ardillas. Solo Dios sabe, ¿para qué tontería? Mamá, solo estaba jugando. No es divertido, ¿comprendes? No me divertí cuando estuve en la oficina del director. Irina, ¿por qué estás tan enojada? Piensa en lo que tu hijo tuvo que pasar. Mamá, ¿qué tuvo que pasar? Deja de defenderlo. No le devolvieron el dinero a nadie, ¿recuerdas? Tú les pagaste. ¿Dónde está el dinero? Mamá, lo invertí en un negocio. ¡Se voy a matar en este momento! ¿Estás loca? Es un niño. Mamá, ¿qué no ves que ya no es un niño? ¿Y qué es? Es un bueno para nada. Oh, Shurik. ¿Vienes conmigo? Hoy dormirás en mi casa. Espero que tu madre se calme. Anda, justifica sus tonterías. Por cierto, tú lo malcriaste. ¿Yo lo malcrié? ¿Qué no ves? Aprendió cuando le conviene elegir entre tú y yo. Preparo comida para que no tenga hambre y tú le das caramelos a mis espaldas. Mamá, eres tú quien lo malcria. Buenas noches. Ay, Dios mío. ¿Ya te vas? ¿Por qué? Porque no puedo quedarme. ¿Tienes un compromiso con otra mujer? No es lo que estás pensando. Tú solo necesitas tiempo para acabar con ella, ¿verdad? Irina, ya hemos hablado de esto. Prometiste darme tiempo. En mi vida hubo una persona que me pidió que le diera tiempo. ¿Y qué? Esperé durante dos años y no obtuve nada más que humillación. Yo no te pido que esperes dos años. ¿Cuánto tiempo? Diecisiete días. ¿Cuántos dijiste? Diecisiete días. ¿Diecisiete días? Diecisiete días, sí. ¿Qué pasará en diecisiete días? Vendré a buscarte, hablaremos y tú decidirás si quieres estar conmigo o no. Ya corre el tiempo. Diecisiete días. Hola, Valentín. Buenos días. Hola. Hola. Dame. Gracias. Aún no recuerdo. ¿Qué? Quedan tres días. Ah, también lo recuerdo. Me muero de curiosidad. Por favor, no. Gracias. Ay, no vayas a olvidarlo de esta noche. Por supuesto que no. Mamá, date prisa. Llegaré tarde a la escuela. Ay, discúlpenos, por favor, Su Majestad. Entonces, hasta la noche. Sí, claro. Correremos a toda velocidad. Adiós. Cuídate. Adiós. Vámonos. Hola, Irina. ¿Podemos hablar? Sí, claro. Eso es demasiado. Te escucho. Imagínate, Irina, que... anoche soñé contigo. Nicolai, escucha. No tengo nada que ver con lo que tú sueñes. ¿En serio, Irina? Vamos. Basta de rencores. Después de todo, somos adultos. No es que te guardes rencor, Nicolai. No quiero volver a verte. Irina, yo te extraño. No puedo seguir viviendo sin ti. ¿En serio? Tal vez tú y tu esposa ya se divorciaron. Ya sé. ¿Puedo llamar para felicitarla? ¿Qué estás diciendo, Irina? Vete. Déjame tranquila. ¿Por qué? Por favor, vete. Te lo ruego. No quiero verte. ¿Interrumpo? Escuche. La señorita Irina está ocupada. Tenga la amabilidad de esperar. Valentín, por favor, entra. El señor Vasilyevich ya estaba por irse, ¿verdad? No escuchaste. Espera afuera. Tal vez usted no entendió. La señorita Irina me pidió pasar y a usted irse. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Pues no. Nicolai, vete, por favor. Te lo ruego. ¿Sí? Sí. De acuerdo. Gracias. Hola, hola, hola. Hola. ¿De casualidad no es a quien esperaste dos años? Sí, es él. ¿Te maltrató? No. Ya está en el pasado, olvídalo. Pues qué bueno. Porque en tu presente quiero estar yo solo contigo. Sí, pero también tengo un hijo adolescente, ¿recuerdas? Sí, lo conozco, eso creo. Un buen chico, solo un poco malcriado por su linda madre. ¿Qué esperabas? Asustaste a todos mis posibles pretendientes, como Pavel y... Lo siento, olvidé mi teléfono. Ay, mi colega abogado. Vaya colega. ¿Por qué viniste? ¿Sucedió algo? Escucha, sí y no... Irina, vine a decirte que no podremos ir al cine esta noche. ¿Tiene que ver con lo que hablamos el otro día? Sí. ¿De acuerdo? Entiendo. Odio tener que irme. Adiós. Adiós. Adiós, Irina. Vengan a comer, ya está listo. Dejen de hacer tonterías. ¿Por qué pelean, eh? No es una pelea, es un combate. Aprendo técnicas. ¿Qué técnicas? Bueno, la técnica del combate pie y mano. Liberarse de agarres y cuerdas. ¿De dónde sacaron todo eso? De Valentín. También encontramos en internet golpes dolorosos y sofocantes, así como movimientos para lanzar al oponente. ¿Estás luchando? ¿Y también salen a trotar? Sí, también salimos a trotar. ¿Quién quisiera hacerlo? Valentín es genial. Es cierto. Parece que ve demasiado internet. No lo creo. En verdad sabe luchar. Sabe a todos los chicos que secuestraron a Shurik los derrotó con un golpe. ¿A quién derrotó de un golpe? Verá, el que salió por el dinero lo noqueó de un golpe. Y había tres con cuchillos. Al primero lo aventó a la izquierda, el otro a la derecha y el tercero sobre ellos. ¡Ah, mi hey! Hola, señora Irina. ¿Cómo está? ¿Y esa historia fantástica? ¿Es para la abuela? Ajá. ¿No fuiste al cine? Ah, Valentín no pudo. ¿Qué le contabas? Dile. Contaba cómo fueron atacados por tres hombres con cuchillos. ¿Cuchillos? No, claro que no. A mi hey le encanta inventar historias. ¡No lo escuches! Cierto. Solo uno llevaba cuchillo. ¿Escuchaste, mamá? Claro. Y debes de tenerlo. ¿De qué hablas? Él les enseña a los niños a pelear. Les enseña a ser pandilleros, Irina. ¿A ser qué? Te diré algo. Parece que desde que te dedicas a lo administrativo extrañas a los criminales. Entonces es un criminal. Les enseña a los niños a pelear. De hecho, un hombre normal e inteligente no puede tener tal musculatura. Mamá, por favor. Suficiente. Debo hacer algo. Los niños tienen comida. Buen provecho. Gracias. Eso es cierto. Pues sí, mamá, es verdad. Pero nos pidió que no te lo contáramos. ¿Por qué? Para que no te preocuparas, mamá. Para que no creyeras que me hicieron daño. En especial para que no grites como a la abuela. No, yo hablaré con él. ¿Te enseñó a pelear? No, solo me mostró un par de trucos de niños. El resto Mijei y yo lo encontramos en internet. De hecho, le pedí que nos enseñara a pelear de verdad para golpear a todos los idiotas en la calle. ¿Sabes qué nos dijo? ¿Qué? La primera regla de la lucha callejera es irse a tiempo. Tiene toda la razón. Aún así nos enseñó un truco. Levántate. Mira esto. Oigan, tengan cuidado. Genial, ¿no? ¿Hola? ¿Sí, invitase a alguien? Sí, no estoy lejos. Creo que hablaré con mi viejo amigo sobre esto y aquello. ¿Esperarás? ¿En serio? Sí, enseguida. ¡Román! Hola. Hola. ¿Qué te pasó? Nada grave. En la mañana tuve la presión alta, un infarto. Valentín me vio, llamó a la ambulancia y aquí estoy. ¿Y qué dicen los médicos? Pues que no les gusta nada. No les gusta el electrocardiograma ni los análisis. Es todo. Me iré mañana. Ni lo intentes. Escucha, hablaré con los médicos mañana. Ya se han ido. ¿Qué debo traerte? Bueno, algo de ropa interior. Llamaré a Valentín. Me traerá todo. ¿Qué? ¿Yo no puedo traerte nada? No quiero molestarte. Valentín. Valentín, Valentín. Estás loco por ese Valentín. ¿Estás celosa? ¿Yo? Él enseña a Shurik a Dios sabe qué. ¿Qué crees que le enseña? A él le gustan los deportes. A pelear, eso es todo. Así es, un hombre debe ser capaz de pelear. No lo entiendo. ¿Por qué lo defiendes? Valentín es un criminal. No me sorprendería que tuviera un arma en casa. O algo peor. Olga, no enloquezcas. El loco eres tú. ¿Por qué no eres sincera? Dime qué es lo que quieres. De verdad no te entiendo. ¿Quieres que Irina encuentre un hombre? ¿O quieres seguir poniéndole obstáculos? ¿Yo le pongo obstáculos? Sí, querida, sí. ¿Por qué no te agrada Valentín? Es un buen hombre. Ya no bebe. No, no, no. Le gusta el deporte. No tiene hijos. Trabaja. Es atractivo. ¿Qué más quieres? ¿Cómo que es atractivo? Con semejante cara. Esa semejante cara, ¿sabes cómo la ven las mujeres? Una vecina viene todos los días. A menudo se cambia de ropa. Siempre tiene algo que reparar. ¿De qué vecina? ¿Cómo hablas? Nadie. Es una jovencita. No vale la pena. ¿Cuántos descubrimientos tenemos? Escucha, dame las llaves e iré a traer tus cosas. Tu Valentín está ocupado. No tiene tiempo. Es solo una jovencita. Ya regreso. Disculpe. Al fin llegas. Luces hermosas. Felicita. Compré cosas increíbles. Muéstrame. ¿Seguro que el dueño no está? Está en el hospital. A ver, los zapatos. ¿Te gustan? Me entra. Mucho. Qué bueno. Sí, mamá. ¿En el hospital? No, no dijo nada. Sí, llegó Nicolai. No hubo tiempo. No, mamá. Nadie golpeó a nadie. No. En serio, te lo ruego. La próxima vez que quieras contarme algo sobre Valentín, recuerda que amo a ese hombre. Sí, lo amo. Escucha, eres la persona más cercana que tengo. ¿Por qué siempre quieres lastimarme, eh? Lo siento mucho. Adiós. Gracias por llamar. Sí, un beso. Hola. Hola. Nada, solo quería escucharte. Y mandarte un beso. Cuídate. Adiós. ¿Y dónde está? Tal vez se quedó dormido. Llámalo. Claro. Espera. Hola, Valentín. ¿Dónde estás? Irina, escucha, tuve un pequeño problema. Sí, dile a Shurik que corra dos vueltas y, por cierto, debe aprender a correr solo. Ya es grande. No hay problema. No, no voy muy lejos. Claro, sí. Ah, escucha, no me olvidé. Regresaré, no te preocupes. Estaré ahí a las siete en punto. Sí, está bien, Irina. Adiós. Mamá, me voy. Cuídate. Un beso. Dime, ¿a qué hora debo regresar a casa? Cuidado. Gracias. Vuelve después de las once. ¿Te va a proponer matrimonio? Ay, no tengo idea. No te hagas el gracioso, eh. Adiós. Mamá. Él es muy bueno. Me agrada mucho. También eres muy bueno. La abuela te espera. Está bien. Cuídate. Cuídate. Irina, ¿estás sola? Es obvio, ¿no? ¿Y en casa? Ah, no llamaste. Quería enviar a Shurik a la cama, pero él quiso venir a casa. Ya veo. Mamá, ¿discutieron? No. ¿Y por qué se fue? Ni siquiera llegó. ¿Por qué sería? ¿Lo llamaste? No responde. A lo mejor algo le pasó. No lo creo. Shurik, es tarde. Sube a bañarte. Escucha. No digas nada. ¿Sabes? Bueno, ya me voy. No te vayas, es tarde. Quédate con nosotros. De acuerdo. Bueno, adiós a la dieta. ¿Sí? Mamá, ¿qué haces? Irina, ¿revisaste los objetos de valor? ¿Qué objetos de valor? Pues, pues dinero y las joyas. ¿Los revisaste? ¿De qué estás hablando? Cariño, piensa. Trajiste a un desconocido. ¿Cómo que un desconocido? Valentín es pariente de Román. Primo en segundo grado. Escucha. ¿Me dejas? Haz lo que quieras, pero me parece ridículo. Ridículo. Mamá, no, no entiendo qué pasa. Escúchame, no puedo creer lo que haces. ¿Por qué no lo haría, Irina? Pues porque Valentín no es un ladrón. Oh, ¿y por qué desapareció? Por cierto, ¿depositaste el abono de la casa? Me parece que lo olvidé. Irina, ¿dónde está? Está en el cajón. En el de arriba. Nada. Mamá, busca bien. ¿Qué te pasa? Seguro está en otro lugar. No lo entiendo, es imposible. Te lo dije. Te lo dije, te lo advertí. Ay, basta, vístete y vámonos. ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? A la policía. Abuela, mamá, ¿qué está pasando aquí? ¿Valentín llamó? No, aún no. Oye, date prisa, bañate y vístete para la escuela. Debes hacer algo, Irina. Presenta una denuncia. No iré a ninguna parte y no presentaré una denuncia. ¿Por qué? Porque no quiero. Está bien. Esto no es posible. Escucha bien. Escucha. No lo dejaré así. ¡Shurik! Te estoy hablando. Si te parece, cuando lleguemos a casa podemos jugar con la computadora. Ah, qué buena idea. La otra vez. Esperen, chicos. ¡Hola! ¡Hola! Mijei, puedes irte a casa. Shurik y yo tenemos algo que hacer. Te veo después. Nos vemos, amigo. ¡Que tengan buen día! Adiós. Abuela, ¿qué haces aquí? ¿Iremos a comer? No, iremos a la estación de policía. Presentaré una denuncia. Quise hablar con tu madre, pero no quiere hacer nada. Abuela, ¿por qué no esperamos un par de días? ¿Para qué? Bueno, tienes razón. Vamos. Vamos. Debe llenar completa esta forma. Vuelva cuando termine. Disculpe. Aquí no es. Buenas tardes. Hola, ¿en qué puedo ayudar? Queremos presentar una denuncia por pérdida. La escucho. Disculpe, no sé cómo llenarla. Estoy confundida. En la pared está la muestra. Cópiela. La escucho. ¿Qué se le perdió? Un hombre. Desde tal vez ayer, anteayer. Shurik, no juegues. El hombre con el dinero no está. No entendí lo que perdió. ¿Un hombre o dinero? Dinero. A mi hija, a su madre, le robaron una gran cantidad de dinero. Abuela. Deja de molestarme. Espera, por favor. Ven aquí. ¿Qué sucede? Aquí está. ¿Puede decirme si lo hice bien? Muéstrame. ¿Debo llamar al doctor? El oficial me preguntó, ¿quiere poner una denuncia? Pero no pude decir nada. Me quedé con los ojos abiertos. Mamá, ¿quieres explicarme por qué fuiste ahí? ¿Cómo que por qué? El dinero desapareció. ¿Quién ni hubiera pensado que era capaz de eso? Abuela, ¿te sientes mal? ¿Y cómo crees que me siento? Mi propio nieto es un ladrón. ¿Cómo pudiste hacerlo? Abuela, mamá. No lo hice a propósito. Lo siento. Escúchame bien. Cierra la boca. Mamá, abuela. Por favor, perdónenme. Nunca lo volveré a hacer en toda mi vida. Fuera, 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 fuera. Fuera de mi vista, Irina. Me voy a enfermar de nuevo. Abuela, mamá. Te devolvería todo. Bueno, pensé que no necesitabas el dinero y por eso decidí tomarlo. Perdón. Ahora vuelvo. Abuela, escuchen. Compramos precio de mayorista y lo venderemos a precio de menudeo. Es un misil ruso para 150 disparos, el más poderoso. Estos son más baratos, pero se venden muy bien. Resultaron ser los mejores. Bueno, son muy comerciales y estos... Suficiente, ya fue suficiente. Abuela, este negocio no es solo para mí. Recuperaremos todo el dinero, un 300% de ganancia. Dios mío. Niño especulador. ¿Gastaste todo el dinero en estas cosas? No, no. Son muestras. Mijei tiene todo el dinero. Hoy haremos un trato. Recibiremos un camión lleno de mercancía. ¿Estás consciente de lo que has hecho? Sí, abuela. Irina, ¿a dónde vas? Debo hablar con Román. Iré al hospital. No, tú te quedas en casa. Estás castigado y no puedes salir. Voy contigo. Hola, Mijei. Oye, vamos a tener que cancelar el trato. Estoy castigado en casa. De acuerdo. Adiós. ¿Dorme? ¿Cómo están? ¿Qué sucede? ¿Cómo estás, Román? Estoy bien, ¿sucede algo? Hola, amigo. Pero, ¿por qué vinieron tan temprano? ¿No estás feliz de vernos? Claro. Román, tenemos que hablar contigo. Ni siquiera sé cómo puedo decírtelo. Pues, dilo como es. ¿Qué dices? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué quieres decir? Sabes que recién tuve un infarto. Quiero saber cuánto tiempo me queda. Pero, por favor, Román. Dios santo. ¿Qué? ¿Vienen aquí muy temprano, llegan con caras largas si quieren hablar conmigo? ¿Creen que soy ingenuo o qué? Tú estás perfecto. Estás equivocado. Muy pronto te van a dar de alta. ¿Sí? Te lo juro. Valentín desapareció. ¿De verdad? No está en el trabajo. ¿Lo llamaron? Claro que no somos tontas. Apagó su teléfono. Y no está en casa. Lo busqué. Llamé a la compañía de taxis. No llegó a su turno. Irina ve a la policía. Escucha, dijo que le había pasado algo y que debía irse. ¿Se fue al pueblo? No sé. ¿Llamarías a los vecinos para preguntar? ¿Tal vez está enfermo o algo le pasó? ¿Por qué no? Más vale que llame para averiguarlo. Lo encontraremos. No se perdió. ¿Dónde estará? Hola, Mihalic. Habla Román. ¿Cómo estás? Maldito viejo. ¡Claro! Estoy bien, como siempre. No estoy en el hospital. En realidad, sí estoy en el hospital. Ya te contaré. Escucha, hay un problema. ¿Te acuerdas de mi exsobrino, Valentín? Bien. Dime algo. ¿Por casualidad no lo has visto en el pueblo? ¿Sí? Ah, bueno. Aquí no lo encontrábamos. Sí. ¿Es en serio? De acuerdo. Te llamaré otro día. Dale mis saludos a tu familia. Sí. Adiós. ¿Está en el pueblo? ¿Está en el pueblo? Sí, sí. ¿Y por qué se fue? ¿Por qué no llama? ¿Qué sucede? No pasa nada. Irina, no te preocupes, ¿sí? No te preocupes. Mihalic dijo que se mudó allá definitivamente. ¿Cómo que definitivamente? ¿Cómo que definitivamente? Bueno, regreso con su familia. ¿Qué? Necesito que tome una radiografía. Debemos descartar que haya agua en los hormones. Ajá. Cuando tenga los resultados, llámeme a mi consultorio. ¿Perdón? Claro que sí, doctor. Hola. ¿Se siente mal? Gracias, estoy bien. Dime, ¿cómo está? Mal. Solo llega y se acuesta. ¿Llorando? No lo sé. Dice que está leyendo. Ay, Dios mío. ¿Por qué nos pasan estas cosas? Quiero matarlo. ¿Qué dices? ¡Quiero matarlo! ¡Qué inteligente eres! Tu madre no tiene más que hacer que visitarte en prisión. ¿Ya llegué? Lávate las manos y siéntate. No, tengo prisa. Necesito cambiarme. No te irás sin comer. Escuchen. Deberíamos ir a algún lado por una semana. Moscú o Crimea, ¿eh? ¿Y la escuela? Ay, olvídenlo. No pasa nada si se salta algunas clases. Entonces, Moscú o Crimea, ¿eh? ¿Por qué no? Shurik. A mí me da igual. Me parece perfecto. Espera. ¿Con quién saldrás? Con Nicolai. Eso está muy bien. Muy apropiado. Debes lucir impecable. Si lo veo, lo mataré. ¡Lo mataré! Y no te lo imaginas. Ilia llegó a la recepción y no recordaba en absoluto su número de habitación. Estaba tan ebria que ni siquiera, ella ni siquiera podía decir su nombre. Recuerdo que siempre se jactaba de beber demasiado. Bueno. Todos nos equivocamos. Y ahora adivina. Lo que le digo a la recepcionista de un hotel de cinco estrellas al otro lado del mundo. No sé. Intenta. No me gusta nada la forma en que trabajas. Irina. Escucha. Estoy muy feliz. Yo, de verdad, te he extrañado mucho. ¿Es en serio? Sí. Oye. Dime algo. Tu amigo, ¿a dónde, a dónde se fue? Ah, no importa. Me entiendo. Eso es genial. Sabía que lo descubrirías tú misma. Eres una chica inteligente. Siempre descubres todo. No. No lo creo, Nicolai. Imagínate. Él también está casado. Casado. No comprendo qué sucede conmigo. Tal vez sea hora de abandonarlo todo e irme a un lugar muy lejano para empezar de cero. Irina. Yo estoy aquí. ¿Por qué irte? Estoy contigo. Eso no me ayuda. ¿Qué quieres decir? Ya no te quiero. Irina. Este es nuestro mejor postre para la pareja más distinguida de la noche. Gracias. Irina. Nicolai, ve a casa con tu esposa. Al parecer, ella te ama mucho, ya que siempre te perdonan. ¿Por qué? No es eso. No, no. 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 Hija mía, mi pobre niña, llora, llorar te ayudará. No entiendo, no entiendo por qué me hizo esto, porque es un maldito, no vale nada, es muy poca cosa. No, mamá, él es bueno, no entiendo por qué no dijo la verdad, lo habría entendido, pudo decirme que quería volver con su familia, ser honesto, habría entendido, es que no está claro, mamá. Pero es un maldito, estuvo todo el tiempo mintiéndote. No, él me amaba, mamá. Él ama a tres chicas en cada ciudad. Él no es así, mamá. No quería decírtelo, pero te lo diré. Pero debes saberlo. Tan pronto como llevó a Román al hospital, invitó a una mujer a su departamento. ¿Cuál mujer? Una jovencita. Una vecina. Te invito a entrar. Los vi entrar al departamento. Basta, no lloraré ni una lágrima más por él. No vale en realidad la pena. No es más que un idiota. No entiendo nada, mamá. No, espera, no entiendo. No es difícil de entender. Él es distinto. Tengo la sensación de que estamos hablando de dos hombres diferentes. Te digo que es un maldito. No hay nada de qué hablar. Suficiente. Olvídate de él. Por favor, no te alteres. Iré a buscarlo. ¿Para qué? Porque quiero verlo. ¿Verlo? Quiero mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. Porque es un maldito. ¿Por qué más? Necesito escucharlo. Así podré asimilarlo. Comprendo. Es lo correcto. Es mejor así. Más vale enterarse de todo para no guardar esperanzas. No te dejaré ir sola. Te acompañaré. Llamaré a Román que me dé la dirección. ¿Román? Bien. ¿Cómo te sientes? Ajá, ajá. Escucha. Me da mucho gusto. ¿Dónde está Valentín? Sí. Sí, ¿y su dirección? Pues es que Irina y yo estamos planeando ir a visitarlo. Escucha, estaremos bien, lo prometo. Román, dame la dirección y no se te ocurra decirle que vamos. Querido Shuri, ve a casa. No te preocupes, sal a correr con mi Gey. Mamá, ya no importa. Irina, Irina, date prisa o no habrá asientos. Hijo, ve a casa. Adiós. Seguro ya se fue, Irina. No supe cómo explicarle. No es tu culpa. Se encariñó con Valentín, creyó que era su amigo. Escucha, si te culpas por todo, terminarás culpable de todo. Está muy alterado. Sí. Dijo que mataría por ti. ¿Qué? Ay, Dios mío. Se preocupa por ti. Es buen chico. Te adora. ¿Por qué dices que es un buen chico? Ay, porque es la verdad. Está afectado. Tal vez acaba con su negocio de compraventa. Escucha, ¿no quemará el departamento con fuegos artificiales? Espero que no lo haga. Claro que no. Volveremos esta tarde. ¿A qué hora va a salir el autobús? Está retrasado como cinco minutos. ¡Qué lentitud, Dios! Inventaremos una historia. ¿Qué historia? Pues, ¿quiénes somos? Porque viajamos a la ciudad a buscar a un hombre casado. Ay, qué terrible suena. Todo saldrá bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.